En la sala auditorio de la biblioteca de Coyhaique se realizó un show de magia con el fin de dar a conocer el proyecto FONDAR, denominado Magia por Aquí, Magia por Allá, que corresponde a talleres y shows itinerantes de magia para niños y niñas de hasta 12 años. Antes de la presentación, durante la semana, se realizaron talleres a 15 participantes seleccionados y varios oyentes, quienes conocieron del arte que entrega el mago tatariz. Estamos en el primer show gala de cierre de talleres y shows del proyecto FONDAR 2015, que se llama Magia por Aquí, Magia por Allá, y tiene la intención de hacer itinerancias por la región de Aysén, por varias localidades, empezando aquí, estamos en el auditorio de la biblioteca de Coyhaique, luego nos vamos a Puerto Aysén, luego nos vamos a la Junta de Vecinos del Bosque, en cada localidad, cada mes. Entonces, después continuamos con Chile Chico, vamos a estar trabajando con las OPD de Chile Chico y de Coyhaique, también vamos a estar en el Centro Cultural en las vacaciones de invierno, así que muy atentos niños con talleres y shows, y también vamos a estar en la Junta de Vecinos Pedro y Reserva. Así que son talleres para niños de 8 a 12 años y shows que culminan los talleres, más que nada. Así que están todos invitados, son todas las actividades gratuitas, tienen que estar muy atentos porque vamos a sacar avisos en la tele, en la radio, en los diarios, y, bueno, es magia, taller de magia básica, muy entretenido. La idea es que vengan todos los niños, bueno, tenemos 15 cupos por taller, así que se tienen que inscribir muy rápido, y magia, entretenida, para aprender, para disfrutar, para, en realidad, para compartir y despertar las habilidades creativas de los niños, eso es lo importante. El público disfrutó con los alumnos que actuaron por primera vez y aplaudió la actuación del mago Tataris y sus invitados. El mago Alexéis, Mago Ricardo y el mago Dago. El proyecto contempla cada mes, desde febrero a agosto, talleres de magia y shows. Estos serán en Biblioteca Coyaique, OPD Conjunta de Vecinos, El Bosque OPD Chile Chico, Centro Cultural Puerto Ibañez, Centro Cultural Coyaique, Biblioteca Puerto Aysén y Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda. El proyecto Magia por Aquí y Magia por Allá tiene contemplado para vacaciones de invierno una jornada similar en la semana correspondiente del 13 al 17 de julio que se realizará en el Centro Cultural de Coyaique finalizando con un show masivo.